Música Perdón mamá, no fui lo que quisiste Yo sé que ahorita tú te encuentras triste Pero ahí estaba tirado Y el charco rojo empapado Me dejé llevar por la vida loca Fere a mujeres y el león de las bolsas Los verdes quedan en los antros Con mis panas ahí celebrando Y no, no me digan que esta vida es para vivir mejor Si así termina prefiero que no Y soy un niño bueno que cambió tu mundo Uno por droga y alcohol Armas y también refuego Armas y refuego Perdón mamá, no fui lo que quisiste Yo sé que ahorita tú te encuentras triste Pero ahí estaba tirado Y el charco rojo empapado Me dejé llevar por la vida loca Fere a mujeres y el león de las bolsas Los verdes quedan en los antros Con mis panas ahí celebrando Y no, no me digan que esta vida es para vivir mejor Si así termina prefiero que no Y soy un niño bueno que cambió tu mundo Uno por droga y alcohol Armas y también refuego Armas y refuego Asesinaron al Chuy Montana Cantante de corridos tumbados en Tijuana Este 7 de febrero Las autoridades de Baja California Encontraron el cuerpo del cantante Con signos de violencia Sobre la carretera libre Tijuana Playas de Rosarito